Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer Dos copas hay y un lugar vacío Frente a mí Ya es un hecho mi soledad Debo esforzarme para comprender que hoy Tú estás más junto a mí Tú estás más junto a mí Qué fría es esta noche para mí Es muy difícil dominar la depresión Camino por el parque y son las mil Y la llovizna me recuerda a tu calor No, no, no Tú es tentado Enfrente mío al vaso de licor Y día a día te extraño más Y cada noche es un tajo en mi corazón ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Quiero darme un fin a mi dolor Tal vez mañana brille el sol Y su calor permita que mi existir Vuelve la ilusión de nuevo junto a mí Vuelve la ilusión de nuevo junto a mí Vuelve la ilusión de nuevo junto a mí Gracias.